El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Murillo y al virrey Juan de Zámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la Primera República. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el grito de independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la cordillera oriental. La idea era simple. Formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea. Escalar la cordillera oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las termópilas de Paya. La primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Xocha. Por suerte, no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso, comenzaron las batallas. El 11 de julio, a la salida de Gámez, ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Trasco, Betitiba y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el Valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho cuatro veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo, Se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes y le dijo a Bolívar, Mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó, Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Zámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde, la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819, terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad.